Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Como ya lo mencionamos durante la emisión anterior, en la primera quincena de febrero se dieron precipitaciones y estas lluvias mejoraron el contenido de agua en los suelos. Como podemos ver en los mapas elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional, el porcentaje de agua útil ha aumentado especialmente en lo que es la provincia de Córdoba en el centro y sur de la misma. En cuanto a los cultivos estivales, estos habían empeorado su condición durante los primeros días del mes debido a la falta de agua y a las elevadas temperaturas. Por ejemplo, para Córdoba y Santiago del Estero, un 20% de los lotes de maíz se encontraban en condiciones entre regulares y malas y estas mismas condiciones están sobre un 30% de los lotes destinados a soja. Sin embargo, después de esta lluvia se espera que mejoren las condiciones de los cultivos y especialmente en aquellos que se encuentran atravesando su periodo crítico. Con respecto al girasol, en Santiago del Estero ya se ha cosechado 44% de la superficie y se espera una producción de alrededor de las 63.000 toneladas. En Córdoba la cosecha va a un ritmo más lento y se estima una producción de 223.000 toneladas lo que implicaría un volumen 15% superior a la campaña anterior. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.